Ota vez Otra vez Otra vez La vez La semana Y yo, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no me digas a mí Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra Y yo sé la palabra, que no sé la palabra A una monja de vida de depositación de vacuna Los modéis y máquinas que vesten Hoy no me lo hagan A los hospitales Hay un santo y a los unero male Me callo, me callo, me callo la boca sentida Me callo, me callo, me callo la boca sentida Me callo, me callo Me callo ¡Gracias! ¿Dónde la mañana? Oscar! Mejor siéntete. Ya suéltala, suéltala. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete, no te ponía! ¡Cómo salió! ¡Maná! ¡No te ponía! ¡¡No te ponía! ¡No te ponía nadie, no te ponía! ¡Pero que lo ponía! ¡No te ponía nadie! ¡Sí, no te ponía nadie! ¡No ponía nadie! No, 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 no. Gracias por ver el video.